Hola que tal, saludos a toda la gente chimbote, muy buenas tardes, estamos en el segundo sorteo del Radio Nestel, gracias a nuestros amigos de Anca's Directory, un saludo para mi amigo Vizeli y la linda modelo Melanie, vamos a proceder al segundo sorteo del Radio Nestel, gracias a nuestros amigos de Anca's Directory, atención a todo el mundo, el quinto es el ganador, el quinto número es el premiador, empezamos con el sorteo. El primer eliminado es Grace Fabiola Luzano Honores, el quinto es el ganador, a ver, vamos a mover la pista. El segundo eliminado, Alexis Bicochea, vamos a ver el chocolatero, el quinto, suerte a todo el mundo, el quinto es el ganador. El tercer eliminado, José Merino, a ver, a ver, suerte, a ver, vamos a ver, tiene la afortunada, la afortunada. El cuarto eliminado, Einar Diestra. Y el número, el número ganador, a ver, vamos a mover aquí Vizeli, y el número ganador es... El ganador se va a llevar este Radio Nestel, Motorola. El ganador es Juan Manuel Pérez Ruiz, Juan Manuel Pérez Ruiz. Felicitaciones a Juan Manuel Pérez Ruiz. Felicitaciones, mi hermano, eres el ganador del segundo Radio Nestel. Gracias a nuestros amigos de Anca Director. Y el tiempo límite para que recobas tu premio es de tres días, no te olvides, de tres días para que puedas recoger este maravilloso premio que te lo está ofreciendo y obsequiando con mucho cariño. Gracias a nuestros amigos de Anca Director. Y a todos aquellos que quieren participar de los próximos sorteos, de los próximos Radio Nestel, deben suscribirse, dándole me gusta a la página oficial en Facebook de Anca Director. Invitamos a todo el mundo a participar de los siguientes sorteos, de los siguientes Radio Nestel, gracias a nuestros amigos de Anca Director. Y no te olvides, dale me gusta en la página oficial del Facebook.